Acá vemos a Claudio Pizarro en el estacionamiento del Estadio del Español. No querió hablar el jugador o el exjugador de la selección peruana, el Albert de Bremi, ¿no? Ahí caminando por el estacionamiento del Español con su representante, Carlos Delgado. Claudio, un saludo, ¿puede ser? Para la gente de Perú. No, incómodo. Bueno, está bien, Claudio. Son unas palabras. Está bueno. Sí, no, no, disculpa. Gracias, Claudio, igual. Discúlpame. Ay, no, no, no soy mal al hecho. Solo una pregunta nada más de la selección. Arriba, Perú. No, está bien, está bien. No, quedo ahí. No, cariño. Debeberigo. Pero no, Secúlpame.